Los revoltosos volvieron a ser de las suyas. En esta ocasión, la destrucción y los saqueos ocurrieron en el condado del Bronx y la mayoría de las personas afectadas son dueños de pequeños negocios como Johan y Giselle Sánchez, un matrimonio de origen dominicano que con años de esfuerzos logró construir su mueblería, que fue totalmente vandalizada en una noche. Está todo destrozado, la mayoría somos familias trabajadoras, como te digo, y encontrarse con esto después de una pandemia es comenzar yo creo que menos desde cero. Sánchez nos muestra el video de seguridad donde se ve a una multitud de jóvenes entrando y saliendo con la mercancía robada. Asegura que los delincuentes pasaron horas en la mueblería, donde se sentían tan seguros a la impunidad que hasta estuvieron bebiendo. Como te digo, hasta los clavos que están en la pared se llevaron todos los espejos, incluso trataron de arrancar las lámparas de los techos y mercancía grande que pesa muchísimo. Eso es protesta, eso es una buen sería que hay en la calle. La mujer, al igual que los otros comerciantes afectados, la apostaron a su sueño en este vecindario, donde reside una gran parte de la comunidad latina y negra, precisamente porque se sienten parte de ella. Y ahora se encuentran totalmente desamparados porque sus seguros solo cubren robos, no disturbios. Bodegas, farmacias, básicamente cualquier negocio sin seguridad adicional fue vandalizado. El gobernador Andrew Cuomo criticó el operativo de la policía, diciendo que deben de hacer un mejor trabajo, separando a los saqueadores de los manifestantes. Les cuento que las manifestaciones han sido reprogramadas para que ocurran antes del toque de queda. Sin embargo, ayer hubo algunas que se extendieron un poco desafiando la orden. Aún está por verse cómo transcurrirán las cosas esta noche en Nueva York. Es todo por mi parte.